Usted lo sabe bien. Usted sabe cómo anestesian los sentidos en esta casa. Usted indica para que los ojos traguen un poco de luz. Tengo la idea que no he cumplido con la tarea, aunque me falte ese reposo del que tanto hablamos. Me voy lento, lento, tan lento, vacío con que se intoxican mis venas, un vacío que me viene escrito, descolorido, sin sabor, lejos de una tarde frente al mar. Usted lleva la cuenta de mis caídas y cuánto me cuesta. Sabe que tengo perdido el cielo, el temblor en todo el cuerpo, la llave en la mano, la salida en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.